Mi ser, con ser distinto para ti, mi tira ponte, en ser masqueta de oro, un ser hecho vención ¿Por qué, amosito tus labios, besándome? ¿Por qué, sientes esa mirada, amándome? ¿Por qué, te imagino tanto, amándome, amándome, queriéndome si tú, no estás aquí, estás lejos de mí Más allá, mi amor, no seas así, que en mi corazón, no pude más sufrir, más allá, mi amor, quiero sufrir, volver a tu lado, no me dejes así Mi amor, yo no quiero sufrir, yo no quiero llorar, por eso viví la vida, con esa masqueta de oro, que estudio por empezar ¿Por qué, amosito tus labios, besándome? ¿Por qué, sientes esa mirada, amándome? ¿Por qué, por qué, te imagino tanto, abrazándome, amándome, queriéndome si tú, no estás aquí, estás lejos de mí? Más allá, mi amor, no seas así, que en mi corazón, no pude más sufrir, más allá, mi amor, quiero sufrir, volver a tu lado, no me dejes así Más allá, mi amor, no seas así, que en mi corazón, no pude más sufrir Más allá, mi amor, no pude más sufrir, más allá, mi amor, quiero sufrir, volver a tu lado, no me dejes así Desde Semanga, para el norte, centro y sur del Perú Para mi gente de Chao y yo, y la gente de Trujillo Pintel Aponte, el Semangueño de Oro Ángel Aponte Gracias por ver el video.